Todos los mexicanos se enfurecieron con las declaraciones de Donald Trump. Imposible olvidarlas, que son unos ladrones, unos violadores, y que su gobierno nos manda a Estados Unidos para arruinarlos. Su paranoia nos ofende porque algo muy cierto, muchos gringos piensan igual. Pero aunque nos molestó, alguien hizo algo al respecto. Samuel Mercado sí. Samuel es un chico residente en Sonora, México. Asiste al Kovach. De su ciudad, en donde a pesar de los limitados recursos ha resaltado por su increíble habilidad con las computadoras, apenas a los 15 años. Igual que muchos otros chicos de su ciudad, muchos de sus familiares, tíos, primos y un hermano mayor, se fueron a Estados Unidos a buscar trabajo. Él sabe que son buenas personas, y al escuchar las declaraciones de Trump no pudo más que enojarse, e intentar humillarlo de la misma forma que él humilló a su gente. Con el conocimiento que él mismo se enseñó en Internet, aprendió a programar desde los 11 años. Le encantan los videojuegos, y en su sencilla computadora, que sus tíos le trajeron de Estados Unidos, programó derrota a Trump. Nunca pensarías que fue hecho por una sola persona. Los dibujos detallados, la mecánica de juego y la historia, en la que si pierdes Trump llega a la presidencia y corre a todos los latinos, llegó al corazón de los familiares de Samuel, quienes rápidamente le ayudaron a subirlo a Internet. El juego se hizo viral rápidamente en Arizona, donde viven los familiares de Samuel, y poco a poco tiene más descargas de las que su creador jamás esperó. Rumores dicen que los familiares de Samuel han recibido amenazas del equipo de prensa de Trump, pero como no están haciendo nada ilegal no les pueden hacer nada.